Sueña conmigo Al mundo le faltaba tu color La vida no podía ser conmigo ¿Quién era, Tere? Soy yo, Roxy ¡Roxy! ¿Viniste? Sabía que podía confiar en la más ídola De las ídolas de todas las ídolas Bueno, cuando la fan más fan de todas las fans se aman Hay que acudir al llamado, ¿no crees? Sí, es que pensé que no ibas a poder venir O que tenías algún asunto que resolver Bueno, eso es cierto, pero... Cuando me hablaste por la computadora Te vi una cara de preocupación, así que quería ver qué pasaba Dime, ¿qué necesitas? Sueña conmigo El camino es ver a cerca Sueña conmigo Es un tiempo de ser Es tiempo de confiar Aprendes a seguir Buscar y encontrar El camino a seguir Anímate a soñar Ir por más, más allá No importa nada más Sueña conmigo El camino es ver a cerca Sueña conmigo Tréndete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no aceptes lo que digas Sueña conmigo Te juro, Roxy, que no te hubiese molestado si esto no fuera un asunto de importancia Flor, no entiendo ¿Qué pasa? Me estás asustando un poco Es que es para asustarse Desde que Lucas se peleó con la más hermosa del mundo Y está con esa Nuria Dejó de ser él ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que dejó de ser él? Sí, eso no es él No es Luca Es más aburrido Mala onda ¿Serio? ¿Princesa? ¿No crees que estás exagerando un poco? No, cero de cero, Roxy Dere dice que es porque está madurando Pero para mí es todo culpa de Nuria Mira, Florcita Si Luca tomó la decisión de... De estar con ella y que, no sé Simplemente respetarlo, ¿no crees? Pero Luca no eligió nada Nuria fue la que lo eligió a él De ver, no entiendo ¿De qué estás hablando? Todo esto, Flor Porque Luca no sabe nada Es un nabo, no se da cuenta ¿Cómo? Él ni siquiera sabe que es novia de Nuria ¿Cómo, Flor? Es Nuria la que se está haciendo la novia de Luca Luca ni siquiera sabe que es su novia ¡Qué bueno! Parece que está escrito en nuestro destino Que hoy vamos a comer un helado Sí, sí, pero por favor, que sea rápido Porque tenemos que ir a practicar Sí, bueno, ahí nos vamos Gracias, muy amable Por favor, Roxy, tenemos que hacer algo Flor, me contó mi amiga Clara que... Que Nuria estuvo haciendo un sabotaje con el proyecto de Luca en el colegio ¿Ves que tengo razón? Mira, princesa, no importa que tenga razón o no Lo importante es lo que Luca siente Y por lo visto, él quiere estar con esta chica, viste Ay, no, Roxy Perdón por contradecir a mi ídola máxima Es que te recuerdo que Luca es mi hermano Y lo conozco más que a nadie Él no quiere a Nuria Mira, Flor, yo no dudo ningún segundo que lo conozcas mejor que nadie De verdad Por eso, ni siquiera un poquito está enamorado de Nuria No ¿No? No, nada de nada Es más, creo que estaba más enamorado de la marciana que de Nuria Y eso que la marciana es insoportable Flor ¿Miento acaso? No, la verdad es que... No mientes Marcia es algo bastante especial Pero, basta, voy a meter la panza de tanto reírse Le duele la panza de tanto reírse Tómese un Ivanex Ivanex al remedio contra el aburrimiento Ay, Ivano Ni te imaginaba que me ibas a hacer reír tanto ¿De verdad eras tan serio conmigo? Y bueno, porque no eras mi novia y era bastante serio Bueno, ¿y desde cuándo te hiciste tan buena onda, tan copado? Desde que conocí a la chica más linda del mundo Vamos a tomar algo, tengo un tiempito antes de la práctica No, no, me tengo que ir a mi casa, va a ser mejor, tengo que seguir practicando Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te cambió la cara de golpe? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, igual hubiera estado mejor si no me hubiera nominado, ¿no? No, no empecemos de nuevo con eso, por favor, te lo pido Nadie te va a expulsar, la gente conoce tu talento Bueno, ojalá, ojalá, pero... No sé, Iván, cada vez que me viene el recuerdo Siento un peso en la nuca, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer algo para sacar ese peso de la nuca Este dedito se fue a comprar, este dedito le puso la sal, este dedito le puso aceite, este dedito lo cocinó, y este dedito se la comió ¿Qué pasa? Bueno, bueno, un poquito Hey, Juanca, ya estaba buscando, estás ocupado No, acabo de terminar de corregir unos exámenes ¿Qué pasa? ¿Estás con una cara de velorio? No, nada, la verdad, necesitaba hablar con un amigo Estás mal por lo de Rafael, ¿no? No, no sé, la verdad que no pensé que me iba a afectar tanto y me afectó, y me preocupa sentirme así ¿Has intentado hablarle? Le dejé un montón de mensajes y... nada Es que su teléfono no debe funcionar más Sí, debe ser eso Le dejé también muchos mails Tampoco contesta ¿Alguna idea de cómo contactarnos? No, ni la menor idea, las cosas entre nosotros no terminaron muy bien, que digamos No me puedo hacer a la idea de pensar que no lo voy a ver nunca más Hay alguien que puede saber cómo encontrarlo, pero dudo que nos quiera dar esa información ¿Quién? Tere ¿Te gustaría tomar algo más? ¿Limonada? ¿Agua? Con el jugo estoy bien, Florcita Tere, un jugo para mí, ¿verdad? Un momento que no estamos en el buffet y podría servírselo también, ¿no? Bueno, bueno Gracias por venir, Roxy, Flor te quiere muchísimo Tere, ya sabes que no es nada, de verdad, todo bien Tere, obvio que sabe lo mucho que la quiero Por algo soy su fan más fan de todas las fans Roxy va a darme una mano para recuperar a Luca Todavía estás enamorada de mi hermanito, ¿no? Flor ¿Qué tienes? El amor es algo lindo Sí, pero no se confronta así a la gente No, está todo bien Florcita De verdad, ya hablamos de este tema y creo que tenemos que respetar la decisión de tu hermano, ¿no crees? Sí, pero por lo menos tendríamos que intentarlo, ¿no? Flor, honestamente hablando, aunque quiero mucho a tu hermano No creo que vaya a suceder nada con nosotros en este momento, ¿sabes? Perdón, ¿qué es lo que no va a suceder en este momento? Sueña conmigo Sueña conmigo Luca Nuria Hola ¿Perdón? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Perdón, Nuria, pero esta es mi casa y Roxy es mi invitada y viene todas las veces que quieras, ¿ok? Bueno, chicas, por favor, tengamos la fiesta en paz, ¿sí? Bueno, bueno, Flor, tranquila, simplemente pregunté porque me sorprendió verla de repente Sí, hola, sí, un momentito, permiso Estoy hablando conmigo, si no les molesta No, sí, como no, igualmente nosotros tenemos práctica, así que, ¿vamos? Vamos, lindo, sí, de paso estamos un ratito solos y juntos Los chicos están abajo, perdón que te desinfle tu globito rojo de corazón Chicos, ¿qué pasa con Iván y Luca que no están acá? ¿No viste la plaga de amor que hay, Garrafa? Sí, pero hace una hora que estamos esperando como unos brócolis Lo único que falta es que nos quedemos sin practicar Es la plaga del amor, Mauro, a mí también me agarró Es muy complicado estar enamorado, chicos ¿Perdón? Lo dijiste como si supieras, ¿estás enamorado? No, nada que ver, Mauro Chicos, me van a tener que disculpar, pero me tengo que ir Le quiero hacer un regalo hermoso a Violeta, algo que la ilumine, algo que la conquiste para siempre Pero no sé qué ¿Un crucero por las Islas de Hawái? Mauro, somos chicos, con cruceros, chicos ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tiene! Una travesía por el Sala No, somos chicos, somos chicos, Gonzalito Sala Somos chicos, somos chicos, Garrafa es siempre un pero para todo Claro, y Sofía se parecen tanto, siempre metidas en líos por culpa del amor ¡Qué raro que mi amiga todavía no esté aquí! ¿Le habrá pasado algo? Voy a marcarla Sí, sí, sí No soporto que no me atienda Ay, en un rato vuelvo a intentar Clarita, ¿dónde estás? ¡Da señales de humo, please! ¡Paciencia, Garra! ¡Paciencia! Y antes de ir, deberías lavarte la cara para que no se note lo derretido Ah, chicos, no se hagan los ofendidos, tiraron 40 ideas y ni una buena ¡Lo siento, me fui! ¡Garra! ¡Ey! ¿A dónde vas? A ver a Violeta ¡Ay, la práctica! Lo siento, amigo, los estuve esperando, ahora me tengo que ir Bueno, bueno, tampoco exageremos tanto, fueron unos minutitos Sí Una hora y cuarto Bueno, bueno, pero ahora estamos aquí, así que podemos empezar, sí Claro, claro, Garrafa no tiene vida, Garrafa no hace nada, Garrafa depende de todos ustedes Bueno, igual todavía falta Iván Seguro que está con Marcia Seguro que está con Marcia Chicos, podrían cortar con esta epidemia del amor Lo digo con fundamentos porque estoy solo Bueno, al contrario, al contrario, habría que contagiarse de esta nube de amor Sí, sí, sí Chicos, chicos, no está Iván, no hay batería para que quieran un pianista, ¡me fui! ¡No, no, no! ¡Garrafa, garrá! ¡Tengo un tema nuevo! ¡No! ¡Tengo un tema nuevo! Sí, sí, bueno, te lo voy a ir dando para que lo vean y me voy a buscar algo para tomar ¡Eh, toma de lavanda! ¡Ah, sí! ¡Hay un tema nuevo! ¡Eh, buenísimo! Sí, rebueno, bueno, vuelvo enseguida Eh, lindo, ¿puedo ir por las bebidas? Pero no, pero que suba, va a tardar minutos Sí, sí No, no, igual, no es por eso Lalo, lo que sucede es que está Roxipop con Flor y nos pidieron amablemente que nos retiremos Parece que molestamos Eh, sí, parece ¿Está Roxipop? POP, 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 POP POP, 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 POP Uy, ¿viste que es mala onda? ¡Que es Nuria! ¿Y viste la cara de amargo que tenía Luca? ¿Lo viste? Ay, Florcita, no te arruines el día por eso, en serio Sí, es que es horrible ver a Lucas así horrible No sé, pero mira, tenemos que recordar Que no podemos hacer nada al respecto porque Nos guste o no, él eligió, ¿sabes? Sí, lo sé, te entiendo, Roxy Solo quiero que me contestes una pregunta ¿De verdad no te gustaría estar más con Lucas? Florchi, no te puedo responder eso, de verdad Como dice él, el que no habla otorga Así que me contestaste Me alegra saber que estás enamorada de él todavía Ah, y siempre estás muy linda La otra vez que viniste, olvidaste Mi brillito, muchísimas gracias, Florchi No, no, ¿por qué? Perdón, un segundo Sí, son los del canal Discúlpame Sí, bueno Sí, habla Roxy, voy para allá en un segundo Muchas gracias Sí, Juan Gracias, gracias por escucharme y por preocuparte por mí Sí, bueno, pero te digo algo Hablé demasiado de Rafael y no creo que esté bien Bueno, hablamos luego, la casa está con todos los chicos acá Sí Adiós, adiós, Juan Ay, Rafa Si supieras cómo te extraño Ay, perdón, Florcita Pero me voy a tener que hacer unas notas al canal, ¿sí? Sí, se me hacía raro que no te sonara el celular Igual me pone un poco celosa Igual me pone un poco celosa que tengas tantos fans Ay, Florcita, te digo un secretito No le dices, ¿no? No, no Mi favorita es tu Ay, qué escena tan conmovedora La artista de plástico despidiéndose de su fan Flor, qué triste que te dejes engañar así Perdón, de verdad no entiendo cómo puede soportarte todos los días, Clara Puede ser terrible tenerte hermanas tristes ¿Perdón? ¿No me dijiste? ¿Cómo puede ser que me digas igual que Clara Molina? ¡Comigo!